Que los proyectos sociales que se está realizando en Caraguay, la pena pueda apoyarlo con el voto para que haya alimento para todo, que haya bienestar para todo y podamos anhelar a una verdadera resurrección humana, pues nos caer en experiencias que nos pueden llevar a la muerte. Monseñor, ¿cómo debemos de desarrollar los votos nicaragüenses este día, este proceso electoral? Bueno, nosotros creemos que sobre todo debe ser cívico, debemos hacerlo en paz y sobre todo tomar de cuenta que el país Nicaragua ha sido proyectado como un país seguro, un país tranquilo. Y yo creo que los nicaragüenses más en este día frente a las delegaciones, acompañantes que vienen de otros países, pues que nos vean ejercer el derecho con civismo y no dar ninguna imagen negativa del país. ¿Como líder espiritual este tipo de procesos continúan fortaleciendo la democracia en nuestro país? Sí, yo creo que sí, es decir, por lo menos en la cultura democrática, este es un, mientras no haya otro modelo más perfecto, pues este es el modelo que se ha escogido, que la sociedad reconoce, pues y es precisamente el de manera ciudadana y cívica se puede elegir a las autoridades. ¿Cómo debemos de desarrollar nosotros en paz, en tranquilidad, todo este proceso, toda esta votación el día de hoy? Bueno, yo creo que por su misma lógica, si entramos en el proyecto electoral y en el proceso electoral, pues tenemos que crear la base para que este proceso sea cívico, democrático y nos garantice paz. Ya hemos aprendido que la guerra y la violencia nos dañan y nos impiden progresar. Monseñor, miramos que después de la misa las familias se van a orar, es importante que pongan también en manos de Dios este proceso electoral. Bueno, es que es una recomendación que hicieron nuestros obispos de pedirle al Espíritu Santo luce y sobre todo pues la oración, definitivamente hemos hecho en octubre para las fiestas del Rosario, un día de oración por la paz en Nicaragua. Y hoy pues el Papa nos pide orar por la paz en Libia, en los países donde hay la guerra, en Siria, pero también aquí en Nicaragua pues que la paz sea efectiva.